Es lo que nos gusta a nosotros cada vez que visitamos a las aldeas, a los niños, pues ellos se emocionan, están felices. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos aquí en Las Joyas, aquí con los niños de Las Joyas, ¿verdad? Vamos a entregar más ropas, traemos bastante todavía. Así es. Bueno, ahora sí vamos a entregar lo que viene en estas dos bolsas que nos donó doña Ingrid, que es originario de Zacualpa, con esta bolsita que trae algunos zapatitos. Ah, también trae zapatitos. Sí, así es. Qué bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que están donando. También tenemos aquí de Manuel y Ana, ¿verdad? Sí. Tenemos más. Ya los demás ya se están acabando. Sí. De Anabella Cash creo que queda poquito todavía y también algunos de Olga y Elmer, ¿verdad? Olga y Elmer. Y también nos acaban de llegar otra caja, ¿verdad, muchachos? Sí. Una caja grande, pues muchísimas gracias a una seguidora anónima que nos envió, entonces dijo que no mencionáramos su nombre, entonces ahí lo tenemos, aún no lo hemos destapado, porque tenemos que entregar eso todavía, a ver si se nos acaba, entonces ya vamos a destapar otro. Y también ya viene otro en camino y también me dijeron que allá por la estancadora nos van a donar las ropas también, ya cuando tengamos tiempo nosotros vamos a ir a recogerlos. Así es, ya que es la primera vez que nos encontramos aquí en esta aldea, es la primera vez que vamos a dejar ropita, ¿verdad? Así es, ya que no hemos venido en este lugar. Así es. Bueno, acá vamos a buscar ropitas que les queden a él. Y aquí vemos bastantes pequeños. Así es. ¿Empiezan con los pequeñitos o cualquier tamaño? ¿Con los más pequeñitos de allá? ¿Con los más pequeñitos? Sí. Aquí como podemos ver siempre les ponemos ahí lo que trae, dice ropa para niños y pantalones de 3 a 4 años. Ah, son pantalones y playeras, dice. Sí, aquí los tenemos en esta bolsita. Pues aquí abrió las bolsas Cristi de Ingrid, ¿verdad? Así es. Son ropas de niños, de pequeños, ¿verdad? Sí, aquí ya tenemos amarrado esto para niñitos como para ellos, no sé cuántos años. Y vemos si me lo ayudas a desatar. Ahí está. Vamos a poner aquí encima de esto. Los chiquititos. También aquí vienen playeritas. Chiquititos los tengo amarrados. Vamos a ver, a ver, ¿cuál les va a quedar? Así es, lo que les va a quedar no lo vamos dejando también. Sí. Tú los amarraste, Sara. Sí, ya los tengo amarraditos para que... Y acepta las cedades, ¿sí? Ah, estos son para los chiquititos. Si le quiebra, le agarra. Aquí podemos ver a Elvira también ya, buscando los pantalones a los niños. Sí. No, voy a hacer entrega allí una vez, agarrar. Sí. Es que había. ¿Qué había, nene? ¿Qué había? No. Brian. Brian se llama el bebé, dice. ¿Lo bajas con el pantalón? Sí. No. Bueno, aquí dejamos... Es muy tímido, Elvira. Es la primera vez que nos ve a creer. Sí, cuando no nos conoce, pues no, se asustan. Ajá. Lo asustan. Bueno, acá, vamos a entregarles aquí. Yo creo que esto le queda a él, ¿ve? No sé si... O a él, no sé. ¿Compe? A ver, ya cree que él le queda chiquitito. Aquí está lo grandecito. Sí, aquí están los... ¿Crees que huevo? Mucho nieto. Están preguntando si se le queda o está muy pequeño. ¿Como este, ve? Sí. Bien. Bueno, todo es que le voy a... Entonces, a él, el más pequeño. Sí, al más pequeño. Entonces, acá le voy a hacer entrega a él, ya que pues él se le queda. Chupá. Chupá. Salud. Gracias. Bueno, ahí está. Dos playeritas. Ahora él ve. Estás, estás, las acá. Vamos a probar, Irí. Es que aquí viene de diferentes tallas. Ah, bien diferente. Sí, igual que este. Está bien así, lo vas con. Vamos viendo aquí en el... Ahí está. Ahí le queda cabalito. Yo creo que igual que este, ¿ve? Cabal, rije. Están dos playeras para... Están felices. Están felices. Estoy preguntando si están felices. Están felices. Están felices. Butís Dom! Están felices. Un chalequito. Sí, Camarjo es. Chupa. El más pequeñito Le diste pantalones también Sí, le di dos pantalones Dos playeras en su suéter Está bien feliz Sí Tiene miedo Ahí está Cabalitos Este trae su par Ahí está Y esto, ¿quién le quedará? Como que para él, miro yo Muy chiquito No, muy chiquito para él No creo, mire No Si, agar, no Agar Si, agar, agar Bueno, también lo que es Una pantaloneta Para él no ha asustado Para él, él ya Él no Salió corriendo Aquí hay otros Ya les buscáis Ellos Ellos ya ¿Quién le queda a esto? El grandecito, no. Allá no le queda. Es muy chiquito, ¿verdad? Muy chiquito. ¿Dónde le queda? Para él, igual. ¿Dónde le queda a estos tres? A él ver. No, a él ver no. A él ver, yo digo. Allá vienen las personas. Aquí hay otro chiquitito. Ahí está. Y dos pantalones de tecla. ¿Y a él ya le diste la playa aquí? Bueno, entonces ahorita vamos a buscar todos los niños. Sí, ya le di una playa de Ageldas y cabal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a una bajita Lola aquí atrás. Vamos a dejar algo también. Sí. Están formacionados. Así, él ve, no encontraste dos playeras para él. ¿Qué haces? Es que él ve. Ah, no puede hablar. No puede hablar. ¿Digo yo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Ah, no puede hablar. Ah, entonces él no habla. No, dice. Vámonos a buscarle de la copita. No le va a quedar con la ley. Va a probar primero el que trae, así fue y lo va a probar. Mira lo que nos gusta a nosotros cada vez que visitamos a las aldeas, a los niños, pues ellos se emocionan, están felices. Se va a caer. Ya no llora. Sale corriendo. Salió corriendo. Estábamos, estábamos. Sí, es que dice que a veces vienen los de Centro de Salud y los vacunan y... Por eso. Piensan que nosotros también somos... ¿Le quedó? Sí, le quedó. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Ahí hay otro. No hay. ¿La bol? Aquí ves. Sí. 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 ¿Qué buscas? Sí. ¿El de ese que está ahí? Ah, este ves este chiquitito. El pequeñito que está ahí. Sí. ¿Qué? 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 Están chulos. Les da miedo. Sí. Sí. Creo que ya todos tienen... ¿Las niñas? Ahora ya. Aquí por los niños traía, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Después buscamos a las niñas y a los jovencitos más grandecitos. Sí, le faltó el beso que está allá. Ah, él solo una playera. Sí. 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 Aquí al muchachito le quedó una chumpa le hicimos nosotros, ¿verdad? ¿Él no era chumpa? Sí. Sí. Ahí está. Tiene un, este... ¿Compe? Ajá. ¿Está chumpa? Ah, qué bonito, ¿verdad? Ah, qué bonito, ¿verdad? Aquí también hay otras playeras aquí para los muchachitos. Sí. Hay un pantalón. Ah, este viene en la caja de... En la caja de Olga y él. ¿Y él ven? 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 Un pantalón bien bonito. Ajá. 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 Se dice que sí le queda, dice. Ah, sí. 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 Aquí también, este... Hay más ropita para los... Ya los más grandesitos. Ajá. Sí. ¿Le quedó? Sí. Otro más mil. ¿Qué más le quedó? Sí, le quedó. Sí. Ya que son de jóvenes, ¿verdad? Tenemos de jóvenes, de adultos, de niños, de todos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Quién faltaría para que pase por aquí? Sí. Ah, el bebé. Ah, el bebé. Aquí hay para bebés. Ahí están los pantalones. Ah, ya. Ahí están los pantalones. Y estas playeritas. Ah, es cierto que ahí va a estar. Bueno. Estos son pantalones para bebés. Para bebés. Ahí está. Ya. Ya que aquí, doña... Doña... ¿Cómo se? Juan. Doña Juana. Ajá, doña Juana tiene su bebé. Juan. Sí. Ajá. Klincón, no. Aquí hay unos playeritos para bebés. Nanito. Ya pegan, a ver. Aquí están para bebés, aquí sí. Aquí están para bebés, sí. Ahí está. Es una nena, dice, y aquí solo para varongar. Ah, solo para varongar. Busquen aquí. No, esto solo para varongar. Bueno, pues aquí vamos a dejar aquí para la nena también de la señora. Hay ropitas también. Ay, son playeritas bien hechas. Son para la nena, ¿sabes? Sí, aquí le vamos a dejar unas licras pequeñitas para la nena. Y lo que son suéter y playeras. Va, ahí está. Bueno, ahora vamos a buscar. Igual, chiquitito. Con las nenas. Sí. Ah, esto va le quiere. Esto va le quiere, Elvira. Todo lo que les va quedando lo vamos dejando. Gracias a nuestros seguidores, ¿verdad? Por mandar las cajas desde Estados Unidos. Ajá, sí, ahí está. Bueno, ¿y las otras niñas? ¿Qué más niñas faltaría? Eh, el de la... ¿Qué es el de la Paz? ¿El de la Paz? ¿El de la Paz? Ah, chiquitito. Oh, ¿bujada? Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡El de la Paz! ¡Gracias! 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 ¡Ves, bien guapo! ¡Ahora lo van a robar! Y también su playerito, mira. ¿Ves, ves? ¿Tô abajo de la playera? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ves ahí se lo llevó puesto! Eso le quedó. Aquí faltaría una lena, ¿verdad? Vamos a continuar, ah, aquí hay un bebé. Está llorando, búsquenle algo ahí. Voy a buscarle. ¿Y ese no le cae de niña ahora? Es de niña. Ah, acá más le queda. ¿Vale? Aquí hay un suétercito para aprender, si es que le queda, ¿no? Si ves que le queda, sí. Es un cabalito de su medida. Está llorando, búsquenle algo ahí. Es bien guapo, ahora lo van a robar. Y también su playerito, mira. Bebé, acá abajo de la playera. Sí, sí. Cabal ahí se lo llevó puesto. Eso le quiebó. Aquí faltaría una nena, ¿verdad? Vamos a continuar buscando. Ah, aquí hay un bebé. Está llorando, búsquenle algo ahí. Voy a buscarle. ¿Rapitas? ¿Y ese no le cae de niña ahora? Es de niña. ¿Y ese suétercito? Ah, acá más le queda. ¿Vale? Bueno, pues ya aquí ya entregamos a los niños pequeños. Aquí están otras dos pequeñas, pero yo creo que no tienen, ¿verdad? Ya no hay bebé. Y a la playera, si no hay. Nosotros seríamos suéteres. Ah, sí. ¿Campel y los alí? Para ellos, ¿esto? Si le queda, sí. Yo creo que eso le va a quedar. ¿Campel? O sea, ya que está haciendo frío, creo que eso le va a quedar. Cabal, miren. ¿Tiene? Cabalito. Muy contenta. Aquí está. Veja. Bonita, chica. Ahí está. Eso cabal les quedó. Así es. Esto les vamos a dejar porque playeritos para ellas ya no hay. Ya no hay playera. Ya no hay playera. Así como decía, ¿verdad? Pues tal vez en estos días vamos a ver la otra caja que nos envió una servidora anónima. Y ese día después, ¿sí? Sí, aquí es. Y para la señorita quizás unos zapatos que tenés ahí, elvira, unos tacones. Porque sí es lo que se lleva. Y aquí hay señoritas aquí también. Ajá. ¿Ves? Alán, ¿sí? Sí. 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 ¿Dónde vía la señorita? ¿Cómo peguiría? Sí. Sí. Sí, pero, chaval. Y aquí estamos entregando de todo lo que nos han mandado, ¿verdad? Sí. Las playeras, sandalias, tapones. Esos están bien bonitos. Esos están bien bonitos. Los zapatos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah, qué bonito! La crafe es el zapato que viene. Ahora para la otra señorita tenemos esto. No sé si le queda. No, no. Está bien. No. No, no. No, no. ¿Por qué? No, no. No, no. Para que el trenes... ¿No hay otros ahí? Hay, pero para una nena chistita. Pero para jovencitas. ¡Uy, chareto! ¿Es la funda? Para ella no hay. Para jovencitas no hay nadie. ¿Para ella? Para ella. Sí. Ah, solo... Sí, hay un par de... mire, de tacones. Entonces, si le queda o si le gusta también. Ajá, si no le gusta podemos llevarlo a otro lado. Sí. ¿Ah, no le queda? Muy pequeño. Muy grande. Ah, muy grande. Muy chiquito. Agosto. Sí. Bueno. Ya. ¡Uy! Ya. Pásale aquí. Bueno. No, 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 no. Desde los zapatos ya las señoritas se quedaron contentas. Sí. Ya dejamos acá lo que les queda, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Ahora, ¿qué? ¿Con ti? ¿Ya se quiere que guada? Sí. Sí. No, 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 no. No, no.